Trabajadores de la empresa Betel hace cuatro días que están de paro. El conflicto se desató porque la empresa no cumple con el convenio colectivo de trabajo y hay diferencias en el pago de la totalidad de los haberes. Fueron convocados por la Secretaría de Trabajo de la provincia, quien dictó la conciliación obligatoria. Esta empresa lleva un conflicto ya hace más de cuatro días, o cuatro días, por incumplimiento del convenio colectivo de trabajo nuestro, por el incumplimiento en el pago de la totalidad de los salarios, manifestándose diferencias salariales de todos los meses. Esto nos hace que nosotros vayamos a un estudio contable a los fines de verificar y certificar las diferencias que existen. Todos los meses nos pasa lo mismo, hicimos la presentación en el Ministerio de Trabajo de la provincia, esto ya hace un año y medio, los funcionarios del Ministerio saben que esto es así, y llegamos al punto tal de que se transforma en un paro producto que nunca hemos terminado de solucionar este tema. Lo que nos llama por eso solamente la atención es la conciliación obligatoria que impone el Ministerio de Trabajo de la provincia, porque este es un conflicto de derechos, no de intereses. ¿Está claro? No se siente afectada lo que es los pasajeros, porque en definitiva son muchas líneas las que van a Buenos Aires, no está resentido el mismo. Esto ya viene de hace mucho tiempo, el incumplimiento de esta empresa que es Betel y el dueño es Ricardo Tijero, no encontramos solución al mismo. Entonces ha llegado un momento en que dijeron, bueno, basta. La gente dijo, basta, bueno, acá estamos en un paro que no hemos encontrado aún, ningún punto de coincidente, de solución. Después muchísimas audiencias, muchísimos cuartos de intermedio que estuvimos en el Ministerio. Hoy se han producido incidentes en el Ministerio de Trabajo cuando ustedes han sido convocados. Digamos que estos incidentes que suceden en el Ministerio de Trabajo de la provincia no es el único. No he sido testigo ni partícipe de él, porque yo estuve en una reunión con el señor Flores Fernández, luego me retiré, me vino el sindicato, y a posteriori me parece que algunos desmanes hubo. No puedo certificar que han sido los nuestros, porque había otros gremios junto con nosotros.